Envigado comenzó a hacer la tarea rápidamente. El equipo naranja no quiere dejarse atormentar por el tema del descenso y desde ya comenzó a ganar posiciones, tanto así que aparece como uno de los líderes del torneo colombiano. Ahora tenemos un grupo más joven que sueña con alejarse mucho más de ese tema del descenso, pero que también si por ahí se le da la posibilidad de estar entre los ocho sería bienvenido. Yo creo que más o menos para eso está Envigado, para seguir sacando jugadores, tratar de brindar buenos espectáculos. El conjunto envigadeño es el único de los equipos paisas que aún conserva el invicto y tendrá que defenderlo este sábado antenacional en el Polideportivo Sur. Ganar va a ser importante, los muchachos andan con un buen ánimo, le ganamos a un rival importante, pero lo que se nos viene va a ser igual de complicado. Jugadas tres fechas en el inicio del balompié colombiano, Envigado se ubica en la tercera casilla con siete puntos. Este sábado a partir de las cinco de la tarde, de los dirigidos por Juan Carlos Sánchez esperan extender su invicto y seguir sumando en la tabla de posiciones.